No sé que personalmente creo que los otros, los humanos tienen mejores de todo, tío Son más guapos, tienen mejores armas, mejores equipos Ojo, Han Solo, veremos como se llamaba, el no sé qué, el halcón milenario, que guapo, ¿no? Que chulo todo eso, ¿no? Que guay ¡Hostia! Me recuerda a uno de vosotros ¡Anda! ¡Oh, qué guapo! ¡Hostia, qué guay, tío! Sí, vamos a ver el halcón milenario Me mola, ¿eh, el personaje ese? Se llama Maz Está re joven, ¿eh? El Harrison Ford Voy a reunirme con un desertor imperial Dice que nos ayudará a liberar a los buquis en Kashyyyk ¿Lo has visto? Te juro que si traes al imperio a mi puerta voy a... Me meto por tu cul... También, ¿eh? Me jorrasco Venga, ayúdame Ayuda a Chuy Chuy es chihuaca, vaya No sé a quién buscas Pero... Es tarde Ya verás que a la gente le gusta... Hablar Dice, de hecho, en el multijuegador siempre me escojo al lado imperial porque la verdad soy mejor de sus armas Tío, es que... Habiendo estado en un lado y luego me paso al otro es en plan, tío Qué diferencia, ¿sabes? Me debes más que eso, Han Solo Y no lo olvides Vamos con Han Solo Era una información sobre... Eh... Tantas horas de vuelo en la academia Ataque Celeste, ¿para qué? Para que me expulsen y acabar aquí el estúpido imperio Imposible Es Han Solo Sí Rodi Qué alegría verte Qué cambio de sonido, ¿eh? Uno a otro ¿Después de que me dejaras tirado en el trabajo de cerca? Ni en broma Venga, ya Todo salió bien Estoy seguro Porque aquí estás Largo Encuentra ese Paldora Paldora Podéis hablar de vuestras barbas de idiotas Así que tiene barba Entendido La que lleva ahí, tú Porque va así, la que... Ahora, coño Ha dicho que tiene barba, no sé qué, ¿no? ¿Y qué te trae a este rincón perdido? Está bien para esconderse Si no te encuentran No comerán tu recompensa A ver, pensé que eran otros Vamos a ir explorando A ver qué vemos por aquí Tenemos que buscar información No, realmente tampoco veo mucha gente con barba Además que veo cabezones y alien, tío Ok Qué guapo no es ¿Qué hay que hacer, gente? Un tripe batido por de exterior espumoso Y un matahats con hielo Sí, eso es todo Cielos ¿Dónde estaba su mesa? Estás muerto Ah, que te voy para arriba ¿Cómo, coño, voy para arriba? Ah, coño, puedo subir Vale, gracias Es que no me deja correr Ahora sí, gracias Vale, arriba, abajo No me trae luminosidad, tú Pues estaba abajo Ese está abajo A ver si se quita el lag de esto Porque está cargando lo que sea, ¿sabes? Vea, ahora se quita Como que está ahí A ver quién es Bueno ¿Te parece a un amigo mío? No sé qué Joder, macho Vamos a ver el barbudo Me están mareando Al final le pico un tiro a todos los que hay aquí Vamos, me he quedado tan pacho Venga Al barbudo No sé qué Es este Este calvo Te recomiendo sinceramente Que aceptes mi libertad ¿No? A mi Cristo Vamos a ver Solo hay una persona sirviendo bebida No es este Pues era este, ¿no? Hola, tú Antonio ¿O cuál era? A la república A la república no le importas Ni al imperio Piensa bien de qué lado está Ni a mí lo que te penses Gilipollas Pues nada, a ver si me sale la interacción De momento no me deja hacer nada, ¿no? No, la república No me escuchas Olvida Arriba el todo O sea, tengo que ir otra vez arriba Pese a querer que estaba aquí Muy bien, amiga Muy bien Joder, macho Gracias Ya podía haberme visto hasta antes Al principio Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Estás flipado o qué? Vamos Hay que sacarte de aquí Pues allá vamos Pues allá vamos Saca de aquí a Paldora Paldora Sí me va Follow me Sígueme, papá Eso, dilo ahí a voz abierta Ahí a tope Y la información Sobre Kashyyyk Voy a pedir más rápido, ¿no? Vaya talentito, tú Cuéntame de dónde sacaste todo esto Madre de las banderas, tú Pelea Que joven Estás Harrison Ford Coño Nada de peleas Venga Hay que moverse Empieza otra vez El piu, 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 piu He dejado el primer cubo de datos En un generador Que hay más adelante ¿No podías traer la información Directamente? Soldados de asalto No hagas ruido Tenemos que cargarnos No, no Yo no Vaya por Dios Que nos peguemos, dice ¿Esta la tío? Ah, no Vaya mierda de arma, tú Bueno, nada Me lo cargaré yo solo Toce Ya se veis gente que lo menos es el sigilo, ¿vale? Lo estáis viendo Lo menos es el sigilo, la verdad Logralizan información de la república Vamos a buscarlo así tal cual Vamos a quitar el repario Tenemos que empezar a buscar así como unos tontos los huevos Coño, ¿por dónde, gilipollas? Ahí va, que se me ha escapado Lástima que no te puedo matar ¿Por qué no me da a ver la hora? Esto es para tener armamento, ¿no? Cambiar y tal Lo tengo Ah, es esto La información de ese cubo de datos Debería ayudar a tus amigos de la república ¡Cuidado! ¡Yo me ocupo! Como vea tú Lo que me ha podido pegar Se agacha, tío ¿Qué le pasa a todo este, tío? Ah, Dios Jajaja Puede que me la barista, tío Espérate, amigo Espérate Si le he pesado Vaya mierda, ¿no? Vamos a ver ¿Qué es esto? ¡Detrás de ti! Va, pa' andar que no te ha dado nada Si no explota A ver si puedo subir Para aquí arriba Que hay un montón de gente Ojo, además Se esconden en todo Lo más llano, tío Información sobre casi ¡Uuuu! Ah, que la tiro y te tono yo, vale Bueno, pues venga No se ve que era así Esto tú Tendrás información de calidad Si mandan a tantos soldados a por ti El imperio está peor De lo que la gente cree Y de esta terrorista Que la república se entere La flota gasta más combustible Del que puede reabasteter Escapando de vuestros ataques Uno de cada 148 figueros Los seriales de Risa impide el cielo Tenemos un 3,4% menos de cada 100% Genial, pero... Yo me quedaré aquí Salvo y salvo Vale, vamos a ver cuántos son Vamos a 2, 3 Mucha gente va a mí, eh O sea, quería matar el sigilo Pero no ¡Bien hecho, mi nuevo amigo! ¡Los damos aquí el incómodo! ¡Toma, 10, Silvio! ¡Toma! ¡Debo decir que me encanta verte trabajar! ¡Ve a mí! Que a otros me miren cuando trabajo ¡Vaya tela! ¡Hola! ¡La encontraré! ¡Voláis como una digger! Si realmente con el arma principal Ya matas de por sí, ¿sabes? ¡Vamos! ¿Qué haces, coño? Me ha asustado Ya podía ver el tiro en la otra caja, ¿no? Pero bueno Nada, en la otra ¿Evidentemente no está ahí? ¿En otro qué pasa? ¿Es manco o qué? ¿No puede abrir nada? ¡Vaya! ¿Por qué iba a dejarla ahí? No me ayudas Ahora aquí ¿Qué haces? La encontré ¡Claro! ¿Cómo iba a dejarla al otro lado? Vamos a tener que ir para atrás Que viene mucha gente Mucho número para mí Que el tío este, ¿eh? Mucho numerito ¡Ojo! Se ha podido Mierda ¿Hay uno más aquí atrás o qué? ¿Me ha disparado el mío? No, no Vamos a tener que ir Vamos a matar a estos Espérate ¿Hay alguno más? No Bueno Ven aquí Toda la trupe, tú No sé si la habré pegado Yo creo que no No Hostia, chihuaca ¡No, chihuaca, tú ahí! ¡Ale, chihuí! Ahí viene una paloma ¡Ale, sí! Conténlos Contémosles Pensé que sos blanco Era una persona Eso ¿Es más o qué? Podría funcionar Están saliendo en distribución ¡Eh! ¡Maldita, perro! Aquí es que lo que veo es mucha paja, ¿eh? ¡Hostia! Aquí es lo que yo veo es mucha paja, gente Mucho soldado imperial, mucho vaina Y tú vas con una puta mierda de pistola, tío En vez de ir con un puto arma, tío Vas con Parguela, muchos han solo Y luego vas con una puta mierda de pistola Para ir solo, vayatela ¡Tuma de perro! ¡Eh, va! ¡No se oscilla tan mal! General, solo soldado y deudarse El escuadrón infernal está aquí para ayudar ¡Cómo me alegra! ¡Veas a ver! ¿Qué os trae por aquí, comandante? ¡Tú, general! ¡Nos envía la senadora Organa! ¡Lo retiro, Chuy! ¡No puedo imaginar un día peor! Esto es igual como se ríe el perro Un poco raro, ¿eh? Como vamos a... A ver, tiene una cosa Esta pistola dice que es la maceta de los juegos Y tal, pero vamos Porque la llevas Han solo Si no es una puta mierda Pues ya ves tú una pistola de mierda, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La de manejo! ¡Ojo! ¡Guapo, tío! A ver, y a ver qué tiene esto Pos quemador Otro del caza estelar Un impulso de velocidad temporal Vale, que cancela La aplicación de misiles Modificaciones especiales Aumenta el daño del arma principal Y evita que el sucio se caliente ¿Vale? Misiles de conmoción dobles F O sea, doble al F Dispara dos misiles que persigan Los objetivos fijados Y le infligen cantidad de modera de daño Bla, bla, bla Vale ¡Tú! Todo grande, ¿a ver? Uy, madre mía, que me choco ¿Tengo que ganar esto en serio? Espérate, ya tengo una vueltilla Pues si no, me lo voy a quedar atrás General, estamos disparando a ese crucero ¿Nos ayudas? Sí Vamos a mandarlo al fondo de la... Vaya, a Matt no le va a gustar ¡Poete! Me he chocado, joder, macho No controla distancia, tío Madre mía Me he chocado, primo Que es que no, no controla distancia Da igual que más te llamaba Ahí viene Ahí viene ¡A tope! Destruir el crucero ligero de Imperial Hostias, pues Es una pedazo de nave temática ¿No? General, estamos disparando a ese crucero ¿Nos ayudas? Vamos a mandarlo al fondo de la ufaya A Matt no le va a gustar Mucho, mucho nave veo aquí Mucha nave Me he acabado de cambiar esto Uno mierdas Me he cargado Me he cargado Me he cargado ¡Fuego! Muerto yo Dios Buenísimo Destruyen los TIE Otro menos Vale, ¿qué pasa? Ahí está Venga, para que no se recargue Era a tope Buah, esto es grande en verdad Nada, el Millenium este Era el Kong Milenario Vale, no me acuerdo ¿Cómo va la vida esto? Ah, está a tope Vamos a Ahí está Desacelerar un poquito Guapo, ¿eh? Guapo, ¿eh? Tal cual Lógica Un equipo de siete naves Destruyeron Un crucero de cincuenta naves Por supuesto Porque sí Madre mía, la transición, ¿eh? Sí, sí, yo Ahí estoy He aparcado así Pero aseguraos de volver Claro No te librarás de nosotros fácilmente Coda tuya, comandante En serio, de él No sé qué le has hecho a este droide Pero no está bien Lo he arreglado No es culpa mía Si ahora le gustas Es cuento infernal Lo ha pintado de amarillo el banco, tío Veía desde que Lando te metió en esto ¿Cómo has estado? Estupendamente, senadora ¿En qué piensas, comandante? Según la información de Paldora Mi padre ha llevado a cabo operaciones en Vespín y Zulust Solicito tu permiso para encontrarlo Y capturarlo A mí no me rendes cuenta, Simon Puede que el mando de la flota No apruebe una misión tan personal Oh Bueno Tampoco podemos permitir Que un almirante imperial refuerce su flota, ¿verdad? Te agradecería que lo trajeras, comandante Sí, señora Y que la fuerza te acompañe Eso Esta es La fuerza te acompañe Iba a hacer él esto Pero esto es de Star Trek La verdad Yo quería más Star Trek que de Star Wars Pero bueno Me equivoqué Claramente Vespín Más batalla espacial Más batalla espacial Venga ¿Qué es eso? No hay miedo Según la información de Paldora Mi padre lleva meses reabastecidos Haciendo su flota En la estación chino ¿Qué es eso esto? Mi amigo Husk Supervisa la operación Si lo capturamos Y cerramos la estación Voy a frenar que lo paso, tú Le daremos un buen Parece como huevo gigante Ah, me parece como... No sé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Parecen higos, tío Higos chumbo Vaya, echa un vistazo a esos verdones Que bueno que estudies la fauna local de un planeta Antes de visitarla Si crean el Gastibana que necesita el imperio Los verdones son esenciales para la misión Si tú lo dices De bag, se mata Te tengo que seguir, chaval Así entramos a tu padre Y lo apartamos de la batalla Esta guerra estará mucho más cerca de terminar Sé que estos seis meses han sido duros Pero esta vez lo atraparemos Lo presiento No lo dudo En realidad Me picaba la curiosidad Por saber qué pasará Cuando la guerra termine Realmente que nunca he dicho el esto, ¿sabes? Para matar así Fijando esto Nunca me había parado a pensarlo Una vida de entrenamiento imperial No vale mucho en el sector civil ¿Y tú? Creo que viajaré Veré la clave Me parecen huevos, gente Sí, es verdad Me parecen huevos gigantes Ya has estado en esos sitios Como soldado Quiero verlos cuando sean La verdad es que suena bien Es un planeta tontero lleno de esto, tío De estos huevos gigantes Voy más lento porque te paso, chaval Más lentito Bueno, voy para allá, ¿no? Según parece, te vas a quedar aquí atrás Ok, pues voy yo para adelante No pasa nada Alcancemos, perro Aparcado Lo bueno es que es de ir con Eden Que ahora sí podría usar la primera persona Esto es guapa, tío Y que Eden es un pedazo de persona ¿Sabes? Si ha dado dos horas Y me ha interesado, tú Para que no me ponga una Una cinemática Eh, la camesta al corcito Esa es ¿Estás con mis parados? Bueno Ok Se ve precioso Sígueme Sígueme Vale, ¿cuántos hay? Bueno, le pegas la GZ Milagro, tú Uy, vale ¿Qué es la Q? Hostia, tú Ah, este también es malo ¿Qué pasa? ¿El mío no hace nada o qué? No, parece que el DEL no hace nada Es en plan Me matará al final Me mata No, si el aquí El DEL ni para atrás, tú Madre mía Pues esta arma no me gusta, gente A ver si puedo cambiarla Unicación ¿Puedo cambiarla? Sí, puedo cambiarla Vale Esta arma no me gusta nada Prefiero la primera ¿Cuál tengo yo ahora? Es que no sé si es Es que no sé cuál es, gente Vamos a poner este, ¿vale? A ver si es este Afeccionar Volve a la partida, va Este Bueno, este tampoco es Pero bueno Es aceptable, la verdad ¿No lo ha matado? Vale, pues camperemos De aquí entonces ¿Va a subir? No, ¿no? ¿Cómo que te perro? Necesito que lo neutralices No, esta es la que más me gusta Pero bueno Esto que hay, ¿sabes? Ah, hostia Mierda, tío Neutralízalo, por favor Todo despejado Bueno, vamos a ir como en el Titanfall 2 Tú a tope Con la escopetilla Nos costará llegar Llega al turbo ascensor ¡Uuuh! Pues se lo abre aquí, sí ¡Gracias!